El próximo lunes 2 de septiembre, la Dirección de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes habilitará un total de 15,851 espacios para que las personas interesadas en obtener su licencia de conducir opten por una cita para realizar la prueba práctica de manejo. Los espacios corresponden a las pruebas que se aplicarán durante el mes de noviembre en las 13 sedes con las que cuenta Educación Vial en todo el país, dos de ellas ubicadas aquí en la zona sur de Costa Rica, una en Pérez Celedón y otra en Río Claro. Como es habitual, a partir de las 8 de la mañana se empezarán a instaurar en el sistema los espacios de los cuales 10,533 corresponden a licencias tipo B y C, 3,134 son de tipo A, que corresponden a motocicleta y 2,184 para equipo especial, licencias tipo D. Actualmente la matrícula puede realizarse exclusivamente por el sitio web de Educación Vial en el enlace servicios.educacionvial.go.cr. El valor de la prueba es de 5,000 colones. Se recomienda hacer el pago con antelación y no dejarlo para el propio día de la matrícula. Se aconseja también a los interesados realizar la matrícula en la sede más cercana a su lugar de habitación, de manera que evite gastos y desplazamientos innecesarios.